Naves Brut Línea desplazada Capitán Nos superan en 3 a 1 Entonces es una pelea igualada Todas las naves fuego a discreción Quemen sus pellejos mestizos La nave de verdad no toma parte en el ataque Debe de haber bajado a tierra Recibido señora, vamos por él Bateemos la puerta La nave de verdad no toma parte en el ataque ¿Estamos bien, Ocus? Está un poco chamuscada, sargento mayor Pero aguantará Bien, abre la escotilla Digno de verse Disfruten mientras puedan, Marines Tan pronto como aterrizamos Volveremos a lo nuestro Prioridad 1 Asegurar una zona de aterrizaje Para la fregata de la comandante No abran bien los ojos y los oídos Necesitamos toda la información posible De donde quiera que estemos Marines, prepárense ¡Aquí está! ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Vamos, ya, ya! ¿Quién te manda? Les saluda Ramé Cadenas Y pues, bueno, señores Continuamos con el World Drug de Halo 3 Vamos por el episodio número 6, señores A ver qué tal nos va en este desmadrid show Y, bueno, ya saben Lo mismo de siempre Si les está gustando este desmadre Hay que apoyar con sus likes, señores A ver, a ver Voy a intentar subir aquí Carajo Yo sé que sí puedo, güey O sea, no te resistas Inshiba 2 Ok Sí pude, sí pude Pero no era por aquí No Ah, no traspasé Oye, uh ¿Puedo subir aquí? Sube la ramita, güey Sube la ramita Yo ya la subí Esto está muy alto Ni a madre llego Bueno No era por aquí, güey Para empezar, cabrón Así que Mejor vuelvo a bajar Como gente civilizada Atención Tengo un buen ángulo Tú disparas primero Tú disparas primero Tú disparas primero Tú disparas primero Hay que echarle plomo al sniper Yo no maté a los dos, güey Yo no le di a los dos No mamen Sé reconocer cuando no hago las cosas Ese verga se murió porque No sé, güey Quizás le di un infarto De ver que su amigo estaba muerto Y ya, güey Una muerte increíble ¡Tome plomo! Eh, bebe ¡Boom! ¡Boom! ¡Bitch! ¿Te gustando? ¡Boom! ¡Bitch! ¡Ja, ja, ja! ¡Ixialinti! Vamos a agarrar otra vez la munición ¡Vámonos! ¡No me digan! ¡Todos al ataque! ¡Ya! Mi acorazado no puede elevarse Incluso ahora que está activo Puede con presteza ¡Ah! ¡Barros! No se preocupan Hasta que las naves heréticas Hayan sido eliminadas Eh, munición de sniper Excelente Ya estoy lleno otra vez ¡Boom! ¡Bitch! ¡Venga! ¡Ah, no mames! Lo embestí de un tiro, cabrón Esa es una mamada, güey ¡Mira arriba! Bueno, este también Lo embestí de un tiro Entonces al otro Le di en la cabeza, eh Y fue accidental, güey Lo admito Porque, no mames Qué cagada Ni yo me la creí ¡Ah, verguísima! Ah, cuando se encierran Los maricones En su puto escudo burbuja Ni quien lo saque, güey Hasta que se le acabe Su escudito ¡No retroceden! No mames Que no te has muerto No mames ¡A la verga! ¿A dónde caí? No mames Yo... Yo pensé que me había caído Ah, ok, ok, ok Pensé que me había caído Pero al precipicio Yo dije No, ya valí madre ¿A dónde, primo? A la verga Esquivó mi cachazo En ese verga ¡Ah, no mames! ¡No mames! No te mames, güey No te pases de verga, cabrón Todas mis granadas En ese verga ¡Ah, genial! Está mi última granada Y la fallé Vamos a calmar Ey, yo por aquí Aquí está ¡A la verga! Tranquilo, primo Tranquilo, primo El primo se me altera ese Huevos Ahora sí Devuélveme esto Genial ¿Qué haces acá, güey? Ya estás viendo Que le estoy rompiendo La madre de su verga Y ni se inmuta Le vale madre, pues ¡Aquí! ¡Eh! ¡Pum! ¡Bitch! Tú también muérete Tú también ¿Dónde estás, güey? Derecho ¡Ah, me lleva! ¡Llega el paso! Jefe, estoy atacando a los Bruts Con todo lo que tengo Pero es una pelea de pesos pesados La Dawn solo podrá aguantar unos pocos asaltos Búscame un lugar para aterrizar ¡Cambio! Tranquila, pinche bata Relájate Relájate Eso es un Aquí hay una terminal Y no la voy a ver A pesar de que en Halo 2 Recibí muchas quejas Por no haber visto las terminales Bueno Las quejas que recibí Más que nada Fueron de gente Gente X O sea, gente que no está suscrita a mi canal Y que simplemente vio el video Se quejaron de que no De que no, este No me puse a ver las terminales O sea, la neta Ese no era el caso del gameplay El caso no era ver las terminales Otra vez Con su escudo burbuja de puñetero O sea, ¿cuál es el caso De que pongas escudo burbuja, güey Si te vas a salir de él Ya no tengo munición I need munición Ese Escudo burbuja, ese está genial Eh, a ver Si encontramos munición Para este desmadre Ahí está Ah, huevos Munición a full Ah, huevos Ah, huevos Ah, huevos Que no Tranquilos Un movimiento acelerado Ese Pariente Háganse a la verga El otro me lo quedo yo A llevarme a mi tropa A mi banda No hay tiempo de mí Me valieron madre todos Ahora sí, putos Vénganse Yo manejo Ustedes súbanse, eh Hay espacio para todos aquí Gracias por el viaje No, yo conduciré ¿Ya? Pues vámonos ¡Marcha! Aunque yo sé que voy a encontrar un vehículo mejor Y los voy a terminar dejando abandonados Estos vergas de aquí, güey Hubiera sido bueno que a uno de estos dos idiotas Que van en el lateral Les hubiera dado La bazooka, güey Para que me hagan el paro chido ¡Estás frito! La verga Lo bueno es que me moví, güey Ese verga Me aventó una granada, güey ¡Esta cosa es tan ruidosa! Disparale, pues ¡A esta lega! ¿Por qué dejas de disparar, güey? El arma no se sobrecalienta A mí no me vengas con mamadas Verga peluda Genial This is wonderful, bitch ¿Saben qué? Quédense ustedes con este desmadre, güey La verdad Son demasiado pendejos ustedes Sobre todo ese cabrón Que está de artillero Es un pendejo, cabrón ¡Orale! ¡Su madre! Quería atravesarlo Madre, es la más inestable Que he visto en toda mi vida Este vehículo Ay, no, no, no Me hacen dar vueltas, güey ¡A su verga! ¡Qué horror! ¿Eh? ¿Cómo me hacen dar vueltas Estas vergas, güey? Atropellados a la chingada ¿Y dónde madre está el camino correcto? Creo que es para acá A la verga ¿Qué pedo con esa volcadura? Uh, ya vieron que lo mato Ya vieron que no era mamada mía Que si lo han visto con las cuchillas Esta vez Lo hago mierda, güey Es lo que me gusta de este vehículo De hecho es lo único que me gusta Porque de ahí afuera Dispara lento Se mueve lento Es inestable Tiene todas las desventajas Que ustedes se puedan imaginar A punto de morir, güey Asume, chabato Ahí hay un pinche grave, güey O sea, si lo puedo robar, ese Uh, ya, ya ganiste Vamos, súbete Ah, la verga Se rompió Se rompió Para acabar las de joder Cambié de arma A ver, devuélvemela, por favor Es demasiado agresividad, güey ¿A dónde? ¿A dónde, primo? A la verga, güey Ah, su puta madre Ya que tenía la pinche ghost ahí, güey Vale, verga, la vida ¿Por qué se rompió el grate? O sea, no entiendo Súbete a la verga esta, pues, hermano Ahí está, güey ¿Por qué se rompe? Antes no se rompía ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Ya le creció el músculo a este verga? ¿Ya tiene más fuerza? ¿Qué madre? Alguien me aventó Una pinche bengala apetitosa Ya me violaron Ya me violaron Me estaban disparando Entre tres, verga A ver Ah, la madre Es que miren esto Qué espanto De vehículo Miren, 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 miren Solito Se mueve esta verga, güey Ya la neta mejor así, güey O sea, de todas maneras Se va a destruir O sea, que le hago a la mamada, ¿no? Listo, venga Menos uno Ah, es que también se ve Que las balas que dispara Esta madre son pesadas, güey O sea, tenés en cuenta Que acabo rapidito Con los enemigos No, 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 no Coman, coman mierda, güey Yo me voy Deja de mamar el rifle Oye, el ramexito Que te están disparando, papi Ya, menos uno Menos dos Ya Ah, bueno Por lo menos Estos ya dejaron de mamar el rifle Ah, la verga Este sí me ataca No mames Yo pensé que nada más Atacabas a los del aire Dale, pues Ahí nos vemos Antes de que te me quieras Poner un pendejo Ah, ah, ah Aterrizar Recibido Comenzando el descenso Quedo ¿Cómo que control? ¿Y por qué están aterrizando ya Si yo no he destruido El otro antiaéreo? What the fuck? Aquí llega El adón está preparado para la posfera Creo que ahora vamos a descubrirlo ¡Ey! ¡Cúbrense! A la verga Miren esto, güey Es tanto el aire que... No podemos volar sobre el muro Lo atravesaremos Jefe, toma uno de los tanques Ve abriendo camino Si hay alguna puerta cerrada A Spark le encantará abrirla En el muro seguro que lo intentaré Aunque no estoy familiarizado con estas instalaciones De acuerdo, ya oyeron a la rama Te ayudo a elegir un veí ¡Cúbrense! Este parece estar en muy buenas condiciones ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Adelante! ¡Bum, bum, bum! ¡Le di! Por lo menos destruye el vehículo Digo, mate al piloto ¡Ey! ¿Te gustan estos... ¡Le doy! ¡Los tanques pueden con los Ghosts! ¡Los tanques pueden con todo, cabrón! ¡Los tanques pueden con todo, cabrón! ¡Los tanques pueden con los Hunter! ¡No se murieron esos vergas! ¡Tiene una torreta! ¡Los tanques pueden con todo! ¡Ah, sí! ¡Ja! ¡Me pasaría el día haciendo esto! ¡Un biche! ¡No lo vas mucho! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Ah! ¡No!